Lejos de que si es bueno o no, yo creo que lo que más me gusta es que me encanta. Por ejemplo, luego me dieron uno y me dijeron, ¿este? ¿Te gustaría ir? No, pero es que no. O sea, no sé, como que no me gusta, no me siento yo. Entonces esto lo encontré en mi closet y me lo puse. Y la verdad es que me siento poca madre. ¿Tienes alguna inspiración para vestirte tan increíble? Mira, creo que obviamente yo lo veo. Y me encanta, me encanta. Pero yo creo que, no sé, tengo esencialmente muchas cosas cuando me lo pongo y siento algo. Siento algo aquí que digo, así es, así es, no sé. Y veo imágenes, no sé, puedo ver imágenes. La ropa me hace sentir. Entonces justamente cuando me lo pongo y yo sé que, y me provoca, realmente me pica, es que yo sé que me gusta. Entonces yo creo que mi inspiración soy yo. Oye, pero Susan siempre te pide. Es constante esta petición de que quieren que lances una línea de ropa, que tú crees tus outfits y que también ellos lo puedan utilizar. Guau, mira, yo creo que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. El futuro y el tiempo lo dirá. Entonces, pero a mí me encantaría realmente hacerlo. Yo creo que sería una bendición poderlo hacer porque la moda realmente es algo, es como tu segunda piel. Y yo creo que lejos de que está tu segunda piel, realmente viene desde adentro, desde tu corazón. Y es un arte. Pero oye, ahora estás concentrado en tu música, que estás lanzando muchas canciones. Así es, bueno, gracias a Dios estamos lanzando música justamente este 5 de diciembre. Vamos a estar en el foro 360. Los boletos están disponibles en e-ticket.com. Este, y si así es, vamos a sacar Galáctica, que saldrá digitalmente hasta el próximo año, pero justamente el show que es el 5. Este, vamos a presentar todas las canciones presencialmente, todas en vivo completamente. Entonces, este, es lo que más me pone nervioso y justamente Galáctica, en realidad, que es todo el disco. Yo creo que lo que puedo decirles, bueno, el EP, lo que puedo decirles es que es sobre la vida y la muerte, que vive dentro de ti. Justamente hablando desde dentro de lo que he venido diciendo ahorita de la entrevista. Lo que más me pone es que la vida es así. La vida no existe sin la muerte, ni la muerte sin la vida. Entonces, este, y eso vive dentro de ti y en, 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 en, y en, en, entonces, este, justamente, este, justamente de eso, eso es lo que más trato de aterrizar y que el universo es tuyo completamente. Entonces, es, Dios eres tú. Entonces, Dios vive dentro de nosotros. Entonces, somos Dios. Todos somos, todos somos parte de, quizás de ser tan diminutos y ser casi nada en el universo, somos parte de, entonces, el todo es Dios y nosotros somos parte del todo. Oye, y es lo que tuvimos que aprender durante la pandemia, bueno, después de la pandemia. Completamente, bueno, yo justamente el encierro, realmente cambié por completo. Me dio, me dio, me dio la, me dio la oportunidad de poder pensar en mí algo que no sabía que no estaba pensando en mí. Entonces, justamente, digo, ya cuando agarras por primera vez, lo pruebas por primera vez, seguro, como una adicción. Realmente, digo, obviamente no un apego. Realmente comprendes dentro de ese proceso sobre el apego, sobre el desapego. Entonces, este, y al ras de eso, cuando empiezas a descubrirte por dentro de ti, empiezas a expandir horizontes. Gracias. Gracias.